Nosotros venimos trabajando hace muchos meses. Primero fue para la recaudación y poder conseguir el medio millón de soles que ha costado esta planta, que ha sido fruto y trabajo de todos los pequeños y de las empresas de Ica y sobre todo las grandes portadores, el Colegio San Vicente, que también hizo una gran jornada, los periodistas que se hicieron de la mano los canales de televisión para hacer la objetión. Y gracias a ello hemos podido lograr que sea una planta de oxígeno puesta por la sociedad civil. Esa planta está trabajando en este momento gracias al apoyo de Electrodunas y Cantayoc, en la puerta de Electrodunas, donde estamos dando un oxígeno subsidiado, donde la recarga de balón cuesta 40 soles. Está dirigido para las personas que más necesitan y las que no escuchan sus voces, la gente que tiene mucho temor de ir a un hospital, porque saben que en un hospital no hay camas, están atendiendo dentro de sus casas y eso es lo que estamos haciendo, o sea, estamos apoyando. Ahora, nuestra demanda, nuestra producción es de 60 balones al día. Eso es todo lo que produce la planta en las 24 horas de trabajo. Trabajamos 24 horas al día y de lunes a lunes, no descansamos un día de la semana. Pero el requerimiento de oxígeno en la ciudad sobrepasa los 150 balones. Es por eso que el trámite hay que hacerlo, hay que tener paciencia, esperar uno o dos días, depende de la provincia de personas o de balones que ingresan a la planta para poder hacer el relleno correspondiente. Bien, al principio esto generó especulación y había revendedores, ¿no es así, Pocho? Sí, nosotros en un comienzo comenzamos a hacer un trámite que fue tildado de muy burócrata, porque pedíamos la receta del paciente, el DNI del paciente, para así generarle una orden de servicio para que sea ingresado eso a la planta y que se pueda atender. Un fin de semana dijeron que era muy burocrático, que solamente con el voucher de pago, con eso se podía rellenar, y esto, nosotros teníamos un promedio de 25 a 30 balones, ese fin de semana llegamos a tener 180 balones de la planta, donde los revendedores coparon la planta y nos saturaron. Ya después de esta publicidad que se dio, está viniendo gente de Chincha, de Pisco, de Palpa, de Nazca, a entrenar sus balones acá a Ica, están esperando dos o tres días. Eso ha hecho que la planta colapse en su producción, o sea, la planta no puede producir más de 180 balones de día. Entonces, si yo tengo un requerimiento de 150, 160 balones, tengo un retraso de entrega de casi uno o dos días deteniendo la producción. Pero se entrega finalmente, se salva la vida. Así es, nosotros estamos tratando de ayudar para que la gente se salve. O sea, no es que se va a salvar con el oxígeno, se va a salvar con el oxígeno a las personas que están en una parte de oxígeno muy baja, con el 75, depende de que están en el oxígeno. Como también hay muchas personas que están comprando balones, están yendo a la planta a llenarlos, pero llenarlos para tenerlos debajo de la cama, porque los tienen guardados, porque acá por lo que necesiten. Y este tipo de personas le quitan la posibilidad a las personas que realmente están enfermas y que los necesitan. Entonces, esa es la impotencia que yo siento decirles a las personas que tienen que esperar uno o dos días y teniendo a sus pacientes muy críticos, ¿no? O sea, para que lleguen a las personas que realmente los necesitan. No solamente son los similes que están pidiendo el apoyo, también estamos atendiendo a la Policía Nacional, pero solamente la Policía Nacional, para los policías que están al frente, que son la primera línea de esta pandemia, y que han sufrido el tema de la mata, las manifestaciones, y ahora vemos que está pasando la factura y muchos de ellos se están cayendo con esta enfermedad, y que también lo están viviendo los periodistas. Acabamos de perder a nuestro amigo Mariano Nacimiento, otros periodistas que están pasando por la misma crisis. Eso es lo que tenemos que apoyar, ¿no? Nosotros estamos apoyando en primera línea, tanto a la Policía Nacional como a la Compañía General de Bomberos, como a todos los que son las personas que siempre están al frente y que nos ayudan infinitamente, ¿no? Bien, por la Cámara de Comercio. Felicidades por esto, Pocho. Gracias por estas declaraciones. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a toda la población de Ingenier, que es el pasajero que va a pasar, pero tenemos que tener la paciencia. Nosotros recibimos 350 llamadas diarias. No las podemos atender a todas, no podemos atender, les pido comprensión, porque las personas que están trabajando están poniendo todo de sí para poder generar las órdenes de compra, para poder escucharlos. Imagínate una conversación de explicarle cuál es el procedimiento, se demora entre 10 o 10 minutos en un teléfono. Entonces, uno puede tener 350 llamadas a la vez. Y hemos puesto cuatro personas más para que atiendan estos pedidos, les pedimos que el Congreso baje y ya día a día nos estamos organizando mejor para que esto sea productivo y que la población se vea los efectos más rápidos. Ok. Muchísimas gracias, Pocho. Un abrazo. Listo, Carlos. Buenas tardes.